Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Perfect New War. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, hoy vengo a hablaros de Perfect New War, el spin-off de Perfect War. Un MMORPG free to play que nos llegará próximamente de la mano de Iron Core Game Studio. Un juego que ya fue anunciado tiempo atrás, pero ha tenido bastante movimiento durante este año con sus betas cerradas. Y ahora acaba de anunciar una nueva prueba donde podremos acceder al juego si somos seleccionados. La verdad que pese a no ser un título muy sonado cuando se anunció, poco a poco ha ido mejorando bastante el contenido mostrado en los trailers más recientes hasta el punto de que ha ido ganándose la atención de muchos jugadores. Con mejoras tanto en el apartado gráfico como en su jugabilidad, están preparando una nueva fase de testeo a la que os podéis apuntar desde su web oficial rellenando un simple formulario. Eso sí, ¡ojito! Rellenar el formulario no implica que ya vayáis a tener acceso al testeo, ya que tendréis que ser seleccionados. Eso sí, por lo que se está comentando después de las betas anteriores y los últimos avances, parece ser que en esta ocasión sí que se dará acceso a un número más amplio de jugadores. Por lo que si os interesa el juego, la verdad, y os gusta lo que estáis viendo, yo que vosotros no desaprovecharía esta ocasión y a ver si hay suerte y podéis pillar acceso. Los plazos para apuntarse acaban de abrirlos hace un par de días, así que tenéis tiempo de sobra todavía. Tenéis hasta el próximo 7 de noviembre, ¿vale?, que será la fecha límite para apuntarse rellenando y enviando el formulario. Por mi parte, yo ya me he apuntado, así que también aprovecho y os dejaré en el comentario fijado el enlace directo al formulario de acceso. Y además, os dejo por ahí un código que me dieron y el cual podéis introducir antes de rellenar el formulario, con el cual aumentarán nuestras posibilidades de poder jugar y además juntos. En caso de ser seleccionados, gente, una vez que finalice el periodo para apuntarse, recibiríamos un correo con instrucciones en el mail que hayamos introducido en el formulario. Importante, aunque creo que es bastante evidente, es algo que mencionan en la información de acceso, todo el progreso que consigamos a lo largo de esta fase de testeo no se mantendrá para la versión final del juego. Es decir que sí, habrá WIP, ¿vale? Perderemos el progreso. La verdad que se vienen muy buenos tiempos para el género de MMORPGs y con los avances en las pruebas de Perfect New World, yo creo que si tenemos suerte, dentro de poquito ya compartirán con nosotros un comunicado con su fecha de lanzamiento. Respecto a lo visto más recientemente, por mi parte, este tipo de gameplay más fluido, rápido, dinámico, creo que no solamente es muy llamativo, sino que luego a la hora de jugarlo se hace también muy adictivo y muy entretenido. Así que le tengo el ojo puesto y a ver si tenemos suerte y podemos catar el acceso. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con MMORPGs y ARPGs. Por supuesto, si estabais al tanto de este juego, lo estabais siguiendo o habíais sido de los afortunados en probar alguna de las betas, cualquier cosita que queréis añadir o compartir, podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.